Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad, puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual, puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo romper, puedo olvidar, puedo comerme la ansiedad, puedo salir, puedo girar, puedo ser fácil de engañar. Puedo joder, puedo encantar, puedo llamarte sin hablar, puedo vencer, puedo palmar, puedo saber que sin vosotros duele más. Puedo ser que mañana esconda mi voz, por hacerlo a mi manera, hay tanto idiota ahí fuera. Puedo ser que haga de la rabia mi flor, con ella mi bandera, sálvese quien pueda. Puedo tocar, puedo lanzar, puedo perderme en la piedad, puedo servir, puedo cansar, puedo saber que sin vosotros duele más. Puedo ser que mañana esconda mi voz, puede ser que mañana esconda mi voz, por hacerlo a mi manera, hay tanto idiota ahí fuera. Puedo ser que haga de la rabia mi flor, con ella mi bandera, sálvese quien pueda. Puedo tocar, puedo tocar, cantar, puedo tocar, cantar, perderme en la piedad, servir, cansar, saber que sin vosotros duele más. Puedo ser que mañana esconda mi voz, por hacerlo a mi manera, hay tanto idiota ahí fuera. Puedo ser que haga de la rabia mi flor, con ella mi bandera, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Puedo ser que mañana esconda mi voz, con ella mi bandera, sálvese quien pueda.